Con la prórroga de los precios de los combustibles continuarán de la siguiente manera, el galón de la gasolina especial en 4 dólares con 31 centavos, en el caso de la regular 4 dólares con 15 centavos, y el diésel 4 dólares con 14 centavos. Todavía, si comparamos por ejemplo el precio del diésel a octubre de este año con octubre del año pasado, nosotros nos encontramos aún en 53% por encima de esos precios que teníamos el año pasado. Estamos extendiendo el precio o la fijación de los precios de combustibles hasta el día 31 de diciembre. Son 50 millones el costo fiscal de esta medida, mensuales. Otra de las propuestas pretende que el Banco de Desarrollo de El Salvador destine 10 millones de dólares para reactivar a los sectores afectados por la tormenta tropical Julia. El sector agrícola, del sector pesca, del sector turismo y otros sectores que se hayan visto afectados negativamente por las tormentas y el huracán Julia. Estos 10 millones provienen del Fondo General de la Nación. Son de los excedentes que nosotros hemos ido obteniendo por la amnistía fiscal y otras herramientas del plan anti-evasión. Los funcionarios también solicitaron reformar la Ley de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para trasladar las funciones al Ministerio de Hacienda y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, respectivamente. En la oficina que administra el subsidio tan importante para nuestra población de gas propano, esta oficina estaría haciendo una transición hacia el Ministerio de Hacienda. La propuesta o nuestro plan de refundación o remodelación de la estructura estatal. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.